Christensen ha hecho, o ha tenido también que apelar a gente de mucha experiencia, gente que ya jugó mundiales. Estamos hablando de que en lugar de que participe Andrade, que Andrade es el titular en este equipo, ha llamado a Cummings. Cummings, un jugador que ahorita está desarrollándose en Bolivia, que ha sido mundialista y que no tendría ningún pesar en participar. Ya jugó el mundial pasado, tiene ya mucho recorrido en esa posición. Y sobre todo ya conoce lo que puede ser el Cuscatlán. Ya conoce lo que significa el Cuscatlán. Los hemos puesto con un número alto porque no sabemos en realidad qué número van a tener. En el caso de Carrasquilla, tiene opciones y hasta de sobra. Y vamos a comenzar hablando acerca del que ha vuelto al Árabe Unido, que es Cooper. Cooper es otro mundialista. Este es otro que también tiene mucho recorrido y tampoco tendría ningún pesar en desenvolverse en esa posición. Quien sustituyó a Carrasquilla en el partido contra México de inmediato, porque era quien estaba en la banca, es el caso de Ayarsa, Abiel Ayarsa. Este es otro jugador que es interesante, que con condiciones un poquito más de marca que lo que representa Carrasquilla, hizo un buen partido contra México, porque recordemos que se lesiona en los primeros minutos Carrasquilla. Luego, la otra opción, y es alguien que ya mencionamos, es el caso de Cristian Martínez. Cristian, por acá lo tenemos, está por acá. Cristian Martínez es un jugador que se desenvolvió en su momento en el Cádiz de España, que también tuvo un paso por MLS y que ahora está en Liga Local en Panamá, pero que está siendo de lo más interesante en Liga Local de Panamá. Entonces, tenemos tres posibles sustitutos que cualquiera de los tres que se desenvuelva, uno ya participó contra México como local, otro ya participó en mundiales y tiene un gran recorrido, y otro también se ha desenvuelto en grandes latitudes como en Cádiz, como en MLS también, cualquiera de los tres. El otro caso interesante que ha tenido que variar Cristian es el caso de Blackburn, porque Blackburn no precisamente es el delantero que inició como titular para Cristian. De hecho, arrancó como una opción para el entrenador. Me refiero a que quien era titular era Waterman, Waterman que juega en el Everton de Chile, y que Blackburn, a raíz de que Waterman salió positivo de COVID, Blackburn tuvo la oportunidad en Copa Oro y se quedó fijo. Ahora ya lleva dos goles en la eliminatoria Blackburn, pero cualquiera de los dos que participe puede tener minutos. Y dos jugadores en la ofensiva para Panamá que tienen esas condiciones de ser un mueve fuerte que puede pelear mucho con nuestros centrales. No, y sobre todo eso, que son jugadores que apretan mucho adelante, que exigen mucho a los centrales, y es una característica de por qué los jugadores de afuera de Panamá juegan como juegan. Hablábamos de que Davis, y no necesariamente hacía toda la banda, y se entraba de tres cuartos de cancha. Y eso tiene que ver con la característica de su centro delantero. A veces cuando los defensores recorren hacia atrás, ¿no?, para ir midiendo la jugada, que te tiren un centro mientras tú vas recorriendo, es lo más difícil porque siempre tú tienes que perfilar. Y en teoría el delantero es quien tiene más la pelota de frente y mayores posibilidades de poder cabecear con tranquilidad. Es interesante eso que menciona Emiliano, porque cuando tú como defensor, Eric Davis llega a esta zona, ¿no?, y cuando en esta zona está la pelota, vamos a poner ciertos jugadores de nuestra selección, en este caso Domínguez, y supongamos que Lisandro Claros son los centrales de nuestra selección. Esta pelota regularmente es un centro banana, como se le suele decir, que va a la espalda de los centrales. Si esa pelota llega acá, tenemos que entender que el central va viendo hacia su portería, su recorrido es hacia la portería. Y es mucho más difícil para un central sacar una pelota estando ahí, que incluso si Eric Davis llega a esta zona, en ese recorrido ya los centrales están esperando en esta zona como para poder rechazar, ¿no? Pero este centro de acá, si quieren, pueden ir a ver el gol que hace Panamá contra Jamaica, en Jamaica, contra Jamaica, que son especialistas en esto. No, y aparte la altura de que tienen los centrales jamaiquinos también. Es a esta zona, y Black One logra cabecear muy bien, porque es muy complicado para un central rechazar cuando la pelota viene, cuando tú vas recorriendo hacia tu propio arco. Bueno, vamos a continuación en nuestra sección GENI desde la Tribuna, porque tenemos varias razones. El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Gracias por sus mensajes a través de las diferentes plataformas. Hola Castillo dice, El sabor tiene altas posibilidades, siempre y cuando Hugo no insista con los intocables que nada han aportado hasta hoy, solo háblate la boca para afuera. Alinear a Domínguez, Seren y Monterrosa es prácticamente regalar el partido. Son más de lo mismo. Y Jorge Pierro, Panamá sí tendrá llegada. No es lo mismo jugar ante México que contra El Salvador. Katia Acevedo dice, Saludos, saludos Katia. José Herrera, vamos a ganar. José Valladares, saludos desde Canadá. Vamos, selecta con todas, sudar esa camisa y dejarlo todo en el terreno por amor en los colores azul y blanco. Saludos hasta Canadá. Denis Argueta, Profe Elber, dice en su opinión que debe hacer la comisión al arquero sobre la agresión al árbitro, castigarlo de ya no jugar un solo partido, castigarlo con unos partidos más, una multa económica, dice. Esto lo vamos a contestar más adelante. Saulo nuevamente, dice, Marvin Monterrosa es un jugador muy lento y carece de empuje. Solamente sirve para dar pasecitos cortos y para atrás. Por eso el equipo no tiene salida ni llegada para generar jugadas de gol. Guatemala, mi país, dice el usuario. Panamá 5, El Salvador 0, dice César García. Buenas tardes, excelente programa. Gana El Salvador 2 por 1. A Panamá, la Panamá que llegó en el 2009 era mejor que esta. Saludos desde Virginia, saludos para César. Char Mejía, dice Ismael Díaz, Armando Cooper, Arroyo, Cristian Martínez y Gaby Torres regresan. Así que no estén muy alegres porque no va Carrasquilla. Y Andrade, dice, y Angie Arbeláez, le contestó a Char Mejía, que dice, que traigan a todos los que quieran, a los mejores que tengan. Estados Unidos vino con todos los europeos y no se llevó los tres puntos. Arturo González, saludos desde Panamá, dice, mi respeto hacia El Salvador. Gracias, Arturo, un saludo. y ojalá que gane el mejor mañana. Así finalizamos esta sección, Genios de la Tribuna. El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna. Profe, acerca de la pregunta de Denis, que debe hacer la comisión al alquero sobre la agresión a la árbitra, dice Ivonne, castigarlo, de ya no jugar un solo partido, castigarlo con unos partidos más o una multa económica, dice. Vamos a ver, un saludo a Denis Arqueta, que siempre está ahí interactuando a través de la plataforma de YouTube. En este caso específico, es un partido de liga aficionado para aquel que no se ha entrado mucho de esa circunstancia, verdad, para entrar en contexto, es un partido de liga aficionado en La Paz, en Zacatecoluca. Y hay una agresión de parte del arquero tras una decisión disciplinaria de la que fue ex árbitro profesional, Ivonne Ayala, árbitro internacional, ahora pues en el fútbol aficionado, el cual está dentro de la sombría, verdad, o el paraguas de la federación siempre, por lo cual entra la parte del código disciplinario, aquí hubo una agresión sobre ella, y es en esas categorías que se debe actuar con firmeza. Más allá de que, de decir de qué se debe hacer, es aplicar el reglamento tal cual ya está el código disciplinario, verdad, sin tocar tablitas, como diríamos, para sentar un precedente, verdad, en esta circunstancia, más allá de decir que todo el contexto u otros elementos que se puedan agregar, no, es ser, aplicar con mucha justicia el reglamento y que sea, pues obviamente, dentro de lo que el reglamento permite, el castigo más alto para que este tipo de situaciones no se repitan en el fútbol aficionado, que es un entorno, digamos, de entornos inseguros que hemos estado hablando, en algunos momentos, pues en el fútbol aficionado son canchas abiertas, donde en este caso los árbitros están expuestos a muchas circunstancias y por lo tanto, no hay que escatimar esfuerzos para aplicar aquí bien en la parte disciplinaria. Bueno, esa es la respuesta del profe Enver en cuanto a lo que nos preguntaban a través de la sección géneros de la tribuna. Mañana los esperamos nuevamente, a las 12 analizamos el 11, el posible 11, el profesor Hugo Pérez, sabemos la paja que tenemos, Ronald Rodríguez, Eric Zabaleta, así que usted también vaya pensando y sea parte de nuestra plática a través de las diferentes redes sociales. Gracias, Muchas gracias, analizamos de lleno a Panamá, mañana nos enfocamos en nuestra selecta, en cómo poder hacer daño y cómo evitar que nos hagan daño. Muchas gracias Diana, muchas gracias amigos por interactuar con nosotros. Diana, Manuel, Emiliano, un saludo a todos los radioescuchas y el arbitraje va a ser jamaiquino O'Shea Nashon va a ser el árbitro, que estuvo de cuarto oficial en el partido El Salvador Trinito Vago en la Copa Oro cuando salió lesionado, si se recuerdan, Brian Tamaka en aquel encontronazo, ya conoce a la selección, ya ha intervenido un par de situaciones, mañana hablaremos qué es lo que podemos esperar, en términos de arbitraje y el partido en esa parte. Bueno, gracias y le deseamos que pase una feliz tarde. La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañan.